Y bien amigos de auditorio, continuamos aquí conversando con el delegado de Infonavit en Baja California y desminuzando un poco la visión de Infonavit 2020, bueno arrancamos este 2014 donde la coyuntura en el Congreso de la Unión, bueno se debatió en el mes de marzo la posibilidad de tener ya, contar con un seguro de desempleo y bueno pues el organismo de vivienda estimó que el seguro de desempleo otorgará apoyos que sumarían entre los 15 mil y los 20 mil millones de pesos anualmente dependiendo del nivel de desocupación del país, es la cifra que se estimó Alejandro y bueno Infonavit quisiera la posición que tiene Infonavit, cuál es el posicionamiento ante algunas críticas en el sentido de que bueno pues se va a afectar esta bolsa que por años Infonavit presumía de tener finanzas sanas y de tener el financiamiento óptimo, etc. Me gustaría que hablaras sobre qué es lo que tenemos hasta la fecha. Sí, te comento de manera muy breve, cuál es la visión de Infonavit, nosotros queremos ser muy respetuosos de la decisión del legislativo en torno a la propuesta que se ha venido discutiendo en un principio en la Cámara de Diputados que pasó al Senado para su deliberación, qué es lo que implicaría para el trabajador en el dado caso de que trae en vigor la iniciativa que hoy es motivo de discusión en el legislativo, implicaría que se le abren las posibilidades para el ejercicio de su ahorro, qué es lo que sucede al día de hoy, un trabajador que está formalmente cotizando ante nosotros como instituto que prevé la prestación social de vivienda, cuando tiene una relación laboral está generando un ahorro en su subcuenta de vivienda que puede ejercer una vez que cumpla los requisitos y los puntos requeridos para tales efectos de manera libre y definir qué es lo que quiere adquirir con el monto de su ahorro y nosotros financiar a partir del Fondo Nacional de la Vivienda. En caso de que entre en vigor esta nueva iniciativa, lo que le da al trabajador es, por un lado, mantener esa posibilidad del ejercicio de su ahorro para vivienda, pero cuando llegara a estar en una circunstancia de desempleo, poder ejercer ese ahorro que al día de hoy no puede tocar cuando entra en una circunstancia de desempleo. Lo puede, puede utilizar su ahorro o bien para vivienda o bien cuando llega el término de su vida laboral, que es al momento de su jubilación, porque es preciso explicarle a los televidentes que ustedes pueden utilizar su ahorro de la subcuenta de vivienda uno para el ejercicio de un crédito para vivienda o bien este ahorro será entregado al momento de su jubilación. Lo que estaría sucediendo es que le ampliaría la posibilidad al trabajador de utilizar su ahorro bien para vivienda, en caso de desempleo, para que cubra esa etapa en la que esté en la inocupación formal y por otro lado dejando a salvo su derecho a ejercerlo al momento de la jubilación. Es decir, en términos resumidos es amplía las posibilidades de los trabajadores, les prevé una circunstancia hoy no prevista en la ley, que es el tema de la posibilidad de ejercer su ahorro en un caso de no ocupación. Así es. El pasado 20 de abril, Alejandro Foviste alista nuevos créditos para vivienda con Infonavit. Esto obviamente también viene a fortalecer, porque ya ahora, antes eran los créditos de las parejas, entonces ahora ya podemos decir, si yo tengo Foviste y tú tienes Infonavit, ya lo vamos a poder hacer esa mezcla. ¿Qué panorama ves para el Estado, considerando los derechos de vivienda que tenemos en ambos organismos? Estamos ampliando la posibilidad de compra de los derechohabientes, tanto de Foviste como de Infonavit. Creo que los montos llegan hasta 3 millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Si tú eres un trabajador que cotiza con el Infonavit porque tu patrón ahí te enlistó, cuando cambias de patrón a otro que por las circunstancias legales y normativas cotiza con otra institución de vivienda, como lo es el Foviste, tú dejas tu ahorro acá y no lo puedes utilizar. Lo que sucede es que estamos dándole la apertura para la portabilidad. La portabilidad que consiste en que tú puedas llevarte tu ahorro y poderlo ejercer sobre la plataforma de lo que ahorres en el otro instituto de vivienda. Esto es un logro importante que viene a potenciar al mercado y que le viene a dar la posibilidad al trabajador de tener una mayor capacidad de compra. Así es. Bueno, nos quedan unos minutos muy breves. Conclusiones sobre la demanda. Baja California y sobre el tema de la vivienda deshabitada. Tengo entendido que instituciones como Bancomers han sido de las que más han recuperado vivienda y han puesto otra vez en circulación, que esa sería la palabra correcta. Me gustaría tu apreciación después de ver cuál es la situación real en Baja California y particularmente en México. Te comento. El problema de la vivienda abandonada o inhabitada es un problema de corte económico para el instituto, de corte financiero, porque esas viviendas son la garantía del crédito que nosotros otorgamos. Entonces, la primera afectación de una vivienda que queda en el abandono, pero sobre todo que no paga el derecho habiente, el acreditado, el crédito correspondiente, pues es un problema de corte financiero para el instituto. Pero no somos ajenos a que ese problema de corte financiero estrictamente para el instituto genera otras circunstancias de corte social, de inseguridad y de insalubridad para los municipios en donde se encuentran esas viviendas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Encontramos que ese problema financiero lo tenemos que ver como oportunidad para poder potenciar un tema de regeneración urbana y social donde se encuentran esas garantías de nuestros créditos, donde se encuentran esas viviendas, porque no le queremos apostar solo a la reocupación de vivienda o a la venta de vivienda por sí misma de manera aislada. Si no generamos una coordinación donde se involucren todos los que tienen que ver con el tema y todos los que tienen que ver con la problemática que va desde el municipio, el gobierno, el estado y por supuesto nosotros en un acompañamiento de corresponsabilidad, nosotros para poder regenerar el tejido social y el entorno en donde están esas viviendas y asegurar de manera puntual que se den y se otorguen los servicios de manera óptima, tanto de recolección de basura, de seguridad y de equipamiento. Y de equipamiento, entonces es un tema en el que le debemos de apostar todos. Infonavit está apostando por la recolocación de la vivienda acompañado de la regeneración urbana y sobre todo social de esos entornos para que se pueda desarrollar vida en comunidad que al final de cuentas es lo que busca nuestra derechohabiencia a partir de que adquiere un crédito de vivienda con nosotros. Muy bien, bueno pues agradeciéndole de antemano la participación aquí al delegado de Infonavit en Baja California, Alejandro Arregui Ibarra. ¿Con qué te despides, Alejandro? ¿Qué meta tenemos para este 2014 en materia de vivienda en el estado? Tenemos una meta de 30 mil créditos aproximadamente para este 2014. Ya ejercimos el primer trimestre, ¿cómo cerramos el primer trimestre? Que yo lo veo medio flojo. No, de hecho vamos adelante de la meta que tenemos preestablecida, vamos en un 20% arriba de la meta. O sea, si entra tu tablero, ¿vas bien con la meta? Sí, definitivamente. Pero lo más importante es cómo se compone nuestro portafolio y cómo se está comportando la preferencia de nuestra derechohabiencia sobre los créditos que estamos otorgando y poniendo a su disposición. Por un lado, hay una creciente demanda de créditos para vivienda usada, que esto nos habla de manera clara de que la oferta que se le está poniendo a nuestra derechohabiencia ya no está cumpliendo necesariamente su expectativa. Entonces, está requiriendo de manera creciente una vivienda usada. Por otro lado, vemos de manera clara que también nuestra derechohabiencia está optando por mejorar la vivienda existente. Sí, lo que comentábamos. Entonces, ahí estamos colocando de manera creciente también el crédito para mejoramiento. Pero la apuesta es a potenciar la nueva visión de vivienda que queremos financiar. Hoy nos estamos cuestionando cuál es la vivienda que queremos financiar. Y afortunadamente vemos que quienes ofertan la vivienda, es decir, el desarrollador, ha entendido también al mercado, ha entendido a la derechohabiencia y está apostando por la calidad de la vivienda y la calidad del entorno. Entonces, es un proceso a partir del cambio de política pública, a partir del cambio de reglas que estamos transitando de manera muy comunicada con el sector desarrollador y sobre todo con las autoridades municipales y estatales que anteriormente el diálogo, digamos, no fluía de la manera en la que hoy hay ese nuevo entendimiento. Hoy te puedo decir que estamos en una permanente coordinación entre Estado y municipios con el ente financiero que es el Infonavit y seguramente al término de este año ya tendremos bases muy sólidas para pensar en una recuperación del sector hacia 2015 y los años que están por venir. Perfecto. Alejandro, pues agradeciéndote nuevamente. Los teléfonos de Mexicali, que es lo que vamos a proporcionar ahorita, que es el 686, que es la Lada de Mexicali, el 559-5430 y el portal www.infonavit.gov.mx. Es un portal, uno que es periodista y que se basa en estar revisando los portales, Alejandro, maravilloso y aparte la transparencia. Es algo que admiro mucho del Infonavit, ese trabajo que se ha hecho a lo largo de más de 40 años, a la fecha, que lo han hecho maravillosamente. Y bueno, pues en el caso de Tijuana, que está también nuestra audiencia, no tenemos los teléfonos de Tijuana, sin embargo, nos los puedes proporcionar para ponernos ahí en el, vamos a poner aquí en la parte de la producción, aquí nuestro compañero Francisco Rangel los incorporará para cualquier retroalimentación que se tenga, porque tenemos oficinas en Ensenada, Tijuana, Mexicali. Y un módulo en Tecate. Y un módulo en Tecate. Entonces ahí para la atención a nuestra derecha a vencia y directamente en el portal, ¿no? Así es. ¿Algo más? Bueno, pues nada más agradecerte, no da cuenta. No, no te convocaré nuevamente. Esto es una probadita como arrancamos este 2014. Tendremos un foro de vivienda este año también, espero. No sé, no he visto por ahí muy bien el tema con Canadá y te lo vamos a platicar con Jorge Mario, a ver qué se está organizando. Y con mucho gusto estaremos muy al pendiente. Y de que venga nuevamente tu director nacional a Baja California para conversar más ampliamente. Próximamente esperemos tenerlo por acá con anuncios importantes. Únicamente reiterar que en Infonavit lo que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer hacia adelante es acercarnos a nuestra derecha a vivencia. Queremos puntualizar, y eso sí es muy importante para nosotros. Nosotros, nuestro principal interés y nuestro único interés es la atención al demandante de una solución de vivienda a través del crédito. Y por ello es que las decisiones que tomamos, los productos de crédito que estamos llevando a cabo y el entendimiento de la política pública, la atinada política pública del presidente Enrique Peña Nieto es en pro de la derecha a vivencia, en pro de los trabajadores de Baja California y de los trabajadores de México. Pues es muy buen número. Yo pensé que eran menos los créditos para Baja California, Alejandro, pero 30 mil. Estamos hablando de un número muy similar al del año pasado. Esperemos que exista, porque la vivienda es un motor económico importantísimo para el Estado. Bueno, si te parece, vamos a continuar con el resto de nuestros invitados. No sin antes agradecerle, amigos del auditorio, su compañía, y pedirle que continúe con nosotros después de este mensaje. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Eduardo Hoyos, soy estudiante de Ingeniería en Mecatrónica en la UABC. Estuve en Brasil, en la Universidad de Brasilia. Cuando las personas se dan cuenta de que eres egresado en la universidad, no nada más se dan cuenta de que tienes capacidades profesionales en tu carrera, sino que tienes también desarrollado lo que es el ámbito humano. Quiero agradecer a la universidad por haberme desarrollado profesionalmente, pero más allá de eso, por haberme hecho un ser humano. ¡Cimarrón mi corazón! En la vigésimo primer legislatura, estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atendernas. Acércate. Las puertas están abiertas para atenderte. ¡Existimos por ti! Vigésimo primer legislatura, Congreso del Estado de Baja California. En Distribuidora Dagal, llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. Trabajas duro por el dinero. Lo justo es que el dinero haga lo mismo por ti. Grupo Financiero Monex. Trabajamos para que tu dinero trabaje. ¡Gracias! ¡Gracias!